¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? En la presentación vais a ver el contexto, la descripción y los resultados. Disculpadme la velocidad que llevo, pero estoy moderando la otra sala y por eso lo vamos a hacer un poquito más rápido. Tenéis en las diapositivas y en la presentación lo que configura el proyecto en sí. Hemos formado parte de cinco instituciones de Polonia, Inglaterra, Chipre, España y Italia. Italia, Oxfam Italia es quien coordina este proyecto. Es un proyecto sobre alumnos de educación secundaria para intentar atajar el problema del abandono o el bajo rendimiento de alumnos que vienen de otros países en el momento en el que tienen que dar el salto entre la enseñanza obligatoria y el otro tipo de enseñanza. No obtienen el resultado académico que se espera. Y el problema en España, pues en estos años ya sabéis el acuciante que ha sido de que ha pasado una tasa de 50.000 a 700 y pico mil alumnos en educación secundaria. La dificultad es el contexto en el que se forma este proyecto es este. El problema que hay con estos estudiantes que detectado en el ámbito del proyecto PISA había una diferencia de media de 40 puntos entre los resultados del alumno nativo, digamos español, con el alumno inmigrante. El contexto del trabajo también está en el ámbito de lo que se llama la educación intercultural, que supone no solo la integración del estudiante o del niño o del adolescente de otro país, sino que también supone una autorreflexión para las personas del propio país el trabajar en esta diversidad y el asimilar una reflexión sobre lo que es la cultura y el trabajo entre todos, el compartir. Entre comillas, una herramienta para solucionar o para paliar este problema dentro del ámbito de la educación secundaria, que lo podemos transferir al ámbito universitario a otro nivel, es trabajar en una herramienta que se llama la mentorización entre iguales, entre pares, que consiste, ya sabéis, en que una pareja de estudiantes, un estudiante de otro nivel, con un estudiante asimétrico, extranjero, con el apoyo del profesorado, que esto es lo importante, trabajas bajo este contexto. Los objetivos que tiene el proyecto los tenéis ahí, los tenéis también marcados en el proyecto, ha pasado por un... Voy a pasar un poquito más rápido para ir a la metodología. Ha pasado por distintos paquetes de trabajo el proyecto, como ya sabéis, en el esquema de los proyectos europeos. Un paquete de trabajo consistía en análisis de necesidades en los cinco países que se ha trabajado, a través de documentación de cómo estaba la población inmigrante en cada uno de esos países, en España, pues a nivel autonómico también, nacional e internacional, y a través de trabajos de focus group, de grupos focales, trabajando con profesorado, el área de inspección también ha trabajado en estos ámbitos y conocer un poco cómo era la situación. Otro paquete de trabajo que ha sido el más fuerte en estos dos años ha constituido la elaboración de un kit de trabajo para profesores y para mentores, y una guía de ayuda para ellos. Ha habido un trabajo de formación con estos profesores y un trabajo de formación con mentores, que son estudiantes de más alto nivel, pero siempre guiados por profesores. Bueno, hay una serie de módulos. Al final, el día, esta semana que viene, el lunes, el lunes se presenta el proyecto final, hay una reunión final, que tiene que ir Fran García Peñalbo, que le toca ya a él, a Florencia, donde se presenta ya el cuaderno guía, el kit de profesores, el kit de mentores, un tema que ha habido de trabajo de seguimiento del proceso, un diario de sesiones, los cursos de formación. Se presenta en Florencia porque el coordinador es, como os decía, OSFAN Italia, y allí es donde se ha originado más todo el trabajo de elaboración de proyecto. Está traducido a todos los idiomas de los cinco países que intervienen y, en este momento, el kit ya está disponible, aparecerá en página web del proyecto próximamente. Aquí se ven algunas actividades que se hacían con los mentorados, y aquí, bueno, esto es en la Universidad de Salamanca, una mentora con dos estudiantes inmigrantes de China y de Marruecos, en uno de los institutos de educación secundaria de Salamanca. Evidentemente, hay un módulo de evaluación del proyecto, lo que pasa es que, les tengo que decir, que no está demasiado desarrollado, desde mi punto de vista, donde se enfocó el proyecto es en la elaboración de los materiales, en este momento. Sin embargo, sí que ha habido momentos de evaluación, tanto del proceso de formación, con una evaluación antes y después, y a través de, después de las sesiones de mentorización con los estudiantes. Por lo tanto, como resultados de evaluación, no vais a verlos en la comunicación. Ya presentaremos otros trabajos y os enseñaremos. De hecho, la persona que iba a presentar esta comunicación, Paloma, está haciendo su tesis doctoral sobre este proyecto, que creo que va a ser interesante, y bueno, ahora tenemos que plantearlo. Podéis ver algunos de los resultados en la lectura. Y como conclusiones, os podéis imaginar que la herramienta de mentorización entre iguales, igual que pasa en el ámbito universitario, que en muchas universidades ya tenemos esos programas, de mentorización entre iguales, entre estudiantes, de fin de carrera con estudiantes, aunque no sean inmigrantes, o a veces con Erasmus se hace también, en el ámbito de la educación secundaria se ve como una solución bastante importante. Ya se está haciendo en comunidades autónomas, es una de las herramientas que más se utiliza. Lo único que la ventaja que tiene en este proyecto es compararlo, una misma metodología utilizada en varios contextos, en distintos países, con distintas variantes en la aplicación, pues está dando buenos resultados. Disculpadme que haya tenido que ir así, estoy moderando la atención, y si hay luego alguna pregunta, pues me podéis también localizar por aquí y me preguntáis sobre el proyecto. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos